El presidente López Obrador, hablando del presidente, vamos a ver esto, Javier Alarcón entrevistó a Javier el Vasco Aguirre, es una entrevista que se va a difundir ampliamente en los próximos días, y el Vasco Aguirre pide, en su estilo, de alguna manera, un voto de confianza por el presidente López Obrador, así lo dijo. Bueno, evidentemente, este tipo de liderazgo tan visible, notable, tipo Boris Johnson, tipo Donald Trump, tipo Bolsonaro, Angela Merkel, inclusive, o Manicolás Maduro, para no ir tan lejos, pues evidentemente que induce a pensar que esta gente cada vez escucha menos a alguien. No sería tan pesimista, Javier, yo todavía soy optimista en cuanto al tiempo, creo yo que fue un freno brutal, insisto en ello, la pandemia esta. Todavía le concedería al actual gobierno y a nuestros gobernantes y al señor presidente el beneficio de la duda, creo que lo merece, a vida cuenta su carrera política, a vida cuenta su transparencia, es cierto que su figura es atípica, en relación con lo que veníamos escuchando de los últimos cuatro, cinco, seis, siete presidentes, que los veías de repente solamente dirigirse al público el 15 de septiembre, o el día del informe, o así, y hoy lo tenemos todos los días. Entonces, realmente fuimos de un lado a otro, y a lo mejor no estábamos preparados. Evidentemente, insisto en ello, mis amigos me dicen, sí, tú no vives aquí, no vives este día a día. Bueno, sí, sí, eso es cierto, pero bueno, pero eso no me impide a mí dar mi punto de vista.